...me de dolor, no muere el mundo sin ti, pero lo hace gris. La luna saldrá, mareas vendrán, aunque no estés aquí. El tiempo su andar no lo detendrá, porque te has ido de mí. Mis heridas se olvidarán, y la vida seguirá. No muere el mundo sin ti, pero lo hace gris.